...73 a mí. Entré en abril de 73 al regimiento de Puente Alto. Posteriormente vino el golpe y días después del golpe hicieron una selección de personal, muy pocos concriptos pero mucho personal de planta, y así ocurrió en todas las unidades, sacaron personal escogido y los trasladaron en la noche a Tejas Verde. Nunca nos dijeron para dónde íbamos, solamente nos dimos cuenta que estábamos en Tejas Verde. Al otro día a las 7 de la mañana en un auditorio gigante estaban toda la gente que venía de las diferentes unidades, no los conocíamos, nadie conocía a nadie, y apareció el señor Manuel Contreras, con un séquito de personas, dentro de las cuales está el señor Lavé. Y nos informan de que se va a hacer un curso intensivo de inteligencia, porque a partir de este momento el ejército estaba formando un servicio de inteligencia que se llamaba la DINA. Solamente para precisarlo, ¿cómo le consta a usted que era efectivamente Cristian Lavé? ¿Cómo le consta? ¿Que se presenta? Porque él después se presentó y él hizo un curso que se llamaba de guerrillas. Dentro de todos los cursos que hicieron, fue muy rápido, estuvimos una semana, tres días seguidos en Tejas Verde, en el regimiento, y de ahí nos trasladaron a las rocas de Santo Domingo. Y ahí volvimos a encontrarnos con él. ¿Usted comparte entonces la percepción de Samuel Fuencialidad de que el curso que impartía Cristian Lavé no era de educación física? No, no era de educación física. Era un curso completo de inteligencia. Yo no sé de qué instrucción tendría él, pero a nosotros nos hizo un curso de guerrilla. ¿Es posible que me detalle qué significa un curso de guerrilla? La realidad de las cosas es que, como a nosotros nos llevaron sin saber para dónde íbamos y qué íbamos a hacer, porque yo era un simple soldado con cripto, hasta que tuve tres años y salí como soldado con cripto, nunca tuve otra actividad, nunca sabía, nunca yo supe lo que era una inteligencia. Entonces, las guerrillas se supone que se daban cuando estaban estos golpes de Estado, donde había gente que se ocultaba los cerros y atacaba por la espalda, entonces había que aprender cómo defenderse. Eso en el fondo era... ¿Defenderse cómo? Bueno, había que trabajar en equipo, se formaban grupos de A5, de A6, nunca darse la espalda, siempre protegiéndose, de ver cómo íbamos avanzando en una supuesta guerrilla que íbamos a buscar, ir poniéndole trampas al enemigo, pues se supone que ellos tenían algo a favor que era la sorpresa. ¿Cuánto duró este curso de guerrilla? Muy poco, una semana yo creo. ¿Una semana? Claro. ¿Qué tan intensivo? Es muy intensivo, sobre todo en la roca de Santo Domingo. La primera instrucción que tuvimos nos tiraron al mar a todos, a todos, y el que pudo salir, salió. De 100 que tiraron salimos, 50 nados los que pudimos, y yo salí. Pero felizmente salía muy chico nadar, con ropa. Para que ustedes sepan, Santo Domingo es una playa que no está apta para el baño, porque tiene puro hoyo, y tiene remolinos. Ya, perfecto. Estos cursos de guerrilla que usted me describe son solamente las cosas que usted me está explicando. ¿No lo llevaron a ver un interrogatorio, ni cosas por el estilo? No, no. Más que nada, en la roca fue defensa personal. Perfecto. Ahora, usted insiste. Entonces, lo que usted me está diciendo es que estos cursos de guerrilla eran impartidos por Cristian Lave. Los cursos de guerrilla, específicamente, porque hay muchos cursos. Habían cursos de inteligencia, primeramente tal, seguimiento, protecciones. Pero el de guerrilla lo hacía él.